Bueno, los avances tecnológicos han venido en muchos casos a solucionar diferentes cuestiones de la vida cotidiana de la gente y justamente en Villa María, desde hace un tiempo, se busca solucionar la problemática, sobre todo de salud, para diferentes personas de la ciudad, de la región y hasta de otras provincias. Es por eso que a través de la impresión 3D, como es el caso de la Tecnoteca, que tiene una de las impresoras que están en la ciudad, también lo tiene la Universidad Nacional de Villa María, que se va a poner en funcionamiento en algunos meses nada más, pero en la Tecnoteca se diseñan piezas ortopédicas, en este caso manos ortopédicas, para personas que los necesitan. Los nuevos beneficiarios, un hombre de la provincia de La Rioja y una niña de 9 años, que muy emocionada compartió justamente el recibimiento de la pieza ortopédica, ni más ni menos que sus compañeros de colegio. Fue en la Escuela José Ingenieros, estuvieron presentes las autoridades de la Tecnoteca y nosotros también para mostrarte lo que sucedía. Este proyecto se inicia debido a la demanda de la docente de cuarto grado, que ve que Jackie tenía dificultades para poder desenvolverse en la escuela. Los chicos de sexto accedieron, ya que ellos estaban asistiendo a Tecnoteca, a trabajar con la impresora 3D. Una vez planteado esta problemática, la gente de Tecnoteca, de la mano acá de Ariel, aceptaron el desafío y conjuntamente las dos instituciones de la ciudad, comenzamos a trabajar en pos de esa solución, no solamente para Jackie, sino para un niño, un joven de Chilayito La Rioja, que se llama Santiago y que también se sumó a esta cruzada solidaria, porque él tenía la misma dificultad que Jackie. El tiempo de impresión no es muy largo, lo que sí es el diseño, el moldeado y el armado de la mano, sí demora mucho tiempo, porque cada pieza tiene una medida y que si no está bien esa medida hay que volver a hacerla, hay que armarla, y bueno, eso lleva mucho tiempo en el tema de la construcción. La impresión en sí no demora más, la mano completa de entre 10 y 12 horas. Ariel, ¿cuántas manos ortopédicas hayan construido en este último tiempo? Bueno, ahora con estas dos y con las que veníamos construyendo, llegamos a 11 en total, y bueno, y ahora hay otros proyectos nuevos que también están surgiendo desde Tecnoteca, no solamente de mano, una pierna también. ¿Sigue habiendo demandas de otros lugares, de otras provincias? Hay muchos pedidos de gente de todo el país, tratamos de ir evaluándolos cuáles se pueden ir haciendo, y la idea es que se puedan completar todos, así que estamos en ese proceso. Sí, fueron condenadas por mis compañeros, y eso les agradezco mucho, porque yo hacía mucho que no usaba una mano de estas, entonces ellos me las hicieron y estoy muy contenta. ¿Qué es lo más difícil que vos tenías que hacer en tu casa, y que no lo podías hacer porque te faltaba esa mano? ¿Qué era lo más difícil? Agarrar cosas mucho, porque si yo tenía esta mano ocupada, y tenía que usar esta, me hacía mucha falta esta, porque con esta no puedo agarrar muchas cosas. ¿Cómo fue? ¿Fuiste a la Tecnoteca? ¿Con cuánto tiempo se demoró? Se demoró unos meses, pero valió la pena porque salió muy linda la mano. ¿O ya tenías otra mano antes? Sí, pero me empezó a quedar chica, chica, y me apretaba mucho, y me podían hacer mal las manos, y entonces hacer eso te hace mal mucho los tendones. ¿Con esto ya estás cómoda? Sí, porque me queda como más un poco grande, y me puede durar mucho tiempo.